Del 11 al 17 de mayo se desarrolla en el país la Semana Nacional de Lucha contra los Mosquitos, jornada instituida oficialmente hace cuatro años en la 17ª reunión de los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Cuba, como país tropical, no está exento de la presencia de vectores causantes de arbovirosis. Por ello, a pesar de la pandemia del coronavirus, se activa esta semana la lucha contra los mosquitos, un accionar de comunicación y sensibilización al que se une nuestra provincia. Si el fuego llega esta semana de la segunda semana de mayo, con municipios sin transmisión, o sea, no tenemos transmisión en ningún municipio, ni área, ni universo definido. Hemos cumplido con todos los indicadores operacionales del programa, pero no dejamos de reconocer que la amenaza latente está ahí en la región de la América y sobre todo en nuestro país. Por sus antecedentes epidemiológicos, el Área 1 de Salud de la Ciudad Capital fue la escogida para iniciar un conjunto de acciones donde se involucran todos los actores de la comunidad. responde a los consejos populares de Reina y Centro Histórico. Aquí hemos reportado casos de síndromes febritos inespecíficos, se han estudiado, hemos reportado manzanas con altos índices de infestación, le hemos hecho acciones extensivas y mantenemos una estrecha vigilancia, sobre todo en el municipio de Sinfuegos, en esta área específicamente, al igual que el área número 2, el área número 3, el área 5, el área 7 y otros municipios en particular, como es el caso de Aguada de Pasajeros, el municipio de Cruces, Palmira y Cumalagabu. En el reducido acto participaron operarios de la campaña de lucha antivectorial, quienes se comprometieron a ser éticos y responsables en el cumplimiento de su deber. Al mismo tiempo, se realizó la presentación de una campaña informacional con el lema, ahora en casa, mejor autofocal. La campaña la vamos a desarrollar durante toda la etapa que dure este confinamiento social, pero viene a apoyar cuatro campañas más que desde el año anterior y dada la situación epidemiológica de la provincia con las arbovirosis, nosotros hemos estado trabajando, que han sido campañas dirigidas, campañas educativas dirigidas a los centros educacionales, a los centros de trabajo, a la comunidad como la campaña de tanques seguros y a la campaña del ingreso oportuno ante cualquier síntoma de la enfermedad. Esta semana se pretende reforzar lo que se hace de manera sistemática. El desafío es mayor, pero con la participación de todos se puede fortalecer los programas de prevención y riesgos frente a las arbovirosis. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.